Sería catastrófico ir con las mismas reglas. Sería catastrófico ir con las mismas reglas. Los liberales avizoran una crisis preelectoral, considerando que de no haber reformas, hay ya montado un nuevo fraude. No van a haber reformas sustanciales. ¿Y por qué? Porque el país hoy está más complicado que nunca. El partido de gobierno está más complicado que nunca con el tema de lavado de activos y narcotráfico. Por su parte, los parlamentarios liberales son del criterio que se urge legitimar los próximos procesos electorales. Necesitamos legitimar los próximos procesos electorales, necesitamos legitimar los resultados y necesitamos fundamentalmente aumentar la credibilidad y en consecuencia la mayor participación ciudadana. Esto es indispensable, no se trata de un capricho, de un partido frente a otro partido. Es más, no debe ser un tema partidario, sino un tema ciudadano. Definir la reelección en un plebiscito. La segunda vuelta, la integración de las mesas electorales y la transmisión de los resultados, son las principales necesidades, advierte el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral. Primero, que se define el tema de la reelección en un plebiscito para ver si la gente quiere o no quiere el tema de la reelección, porque el día de hoy todavía está abierta la puerta para Juan Hernández, que no descartamos, pueda buscar nuevamente el poder de la nación. Segundo, que hayan reformas sustanciales. ¿Cuáles son las reformas sustanciales? Es la segunda vuelta. ¿Para qué? Para que el pueblo escoja a un candidato que la mayoría lo ponga, no que gobierne alguien que tiene el respaldo de la minoría. El tema de las mesas electorales, transmisión de resultados, son esenciales. Desde la óptica de los colorados, de no darse estas reformas, estamos a las puertas de una nueva crisis político-social. No van a haber reformas sustanciales. Si no hay reformas electorales, estamos a las puertas de perder la relativa paz social del país. Es indispensable las reformas electorales. Con imágenes de Gerson López para HCH Noticias, Denise Andino.